No me importa que quieras a otro y a mí me despreses No me importa que solo me dejes llorando tu amor Eres libre de amar entre a mí y yo no te culpo Si tu alma no supo querer como te quiero yo Sé muy bien que es en vano pedirte que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has fingido jurándome amor Y yo en cambio no quiero estorbarte ni dañar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte sin guardar rencor No creas que siento despecho de ver que te dejas Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Que al fin con el tiempo el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino y que te vayas vien 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 Vien Que te vayas vien